Saludos, buenas tardes. Soy el apóstol Carlos Quintana desde aquí, desde Oak Park, en Chicago, Illinois, y quiero aprovechar en esta tarde y tener un tiempo para compartir una palabra por medio de el medio social de Facebook. Así que voy a leer en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que quiero compartir sobre aquellos que honramos al Señor. Y es interesante porque Dios honra a los que le honran. Así que si usted honra a Dios, pues Dios lo va a honrar a usted también. Él nunca olvidará las semillas de lealtad que usted siembre, sino que las multiplicará y las devolverá en una cosecha de bendición para su vida. La palabra en Malaquías, capítulo 3, versículo 17, dice que en el día en que él prepare su tesoro especial, usted será parte de este tesoro para siempre. Quiere decir que Dios ha preparado un tesoro especial para aquellos que le honran. Así que reflexione en eso por un momento. Al honrar a Dios con su vida y sus labios, usted entra en una esfera de bendición que lo llevará literalmente a una eternidad, la cual está esperando al ser explorada por usted. Una vez que comienza a tener esa clase de perspectiva eterna de las cosas, verá que es una gran falta de madurez cuando nos enojamos con Dios, cuando las cosas temporales no salen exactamente como y cuando usted las quiere. Ahora verá que su lealtad debe ser ante todo a Dios, que debe buscar primero su reino, aún cuando las cosas parezcan estar saliendo mal. La Biblia afirma que si usted lo hace, todas estas otras cosas le van a ser añadidas. Así que Dios nunca se olvida. Él jamás olvidará que en medio de la batalla, en medio de las situaciones, en medio de sus luchas. Escúcheme, cuando probablemente usted se daba por vencido, pero usted activaba su fe y usted creía que aún en medio de todas esas situaciones, usted iba a lograr salir de ellas, así que usted todavía le honraba y le seguía siendo fiel y firme, confiando en las promesas. Decida hoy en su corazón honrar a Dios y serle fiel en todo lo que diga hoy. Decida de una vez y por todas que nada en su vida será más importante que honrar a Dios. Manténgase firme, creyendo, confiando. Escuche, usted le sirve a un Dios real, a un Dios que es vivo. Cristo habita corporalmente dentro de usted. Toda la plenitud de Cristo se encuentra dentro de usted y el Espíritu Santo ahora está como su ayudador. Así que confíe que usted es más que vencedor por medio de aquel que ya venció en la cruz, que se llama Jesucristo. Así que sigamos honrándole y hablando la palabra de fe, porque esa palabra de fe que nosotros hablamos tiene un efecto. Toda palabra que sale de nuestra boca nunca retorna atrás vacía, sino que esa palabra va y hace para para lo cual esa palabra es enviada y viene siempre un resultado favorable de esa palabra que usted y yo desatamos o declaramos. Así que esto le va a traer liberación en esta vida y en la eternidad. Usted se sentirá muy satisfecho de haberlo hecho, de creer, de poder ser un embajador del reino aquí en la tierra. Usted le está haciendo honra a quien mejor se le pueda hacer honra, que es a Dios. Pero fíjese que interesante, porque usted honra a Dios y Dios lo honra a usted. Bueno, así que por eso es que Jesús dijo una vez, escuche, hay muchas falacias que a veces escuchamos o que la gente repite. Por ejemplo, la gente dice que Dios no comparte su gloria con nadie y eso está muy lejos de ser una realidad. Escuche, la palabra dice que Dios quiso compartir su gloria y lo menciona en varias en varias palabras que están registradas en la Biblia. Jesús dijo, escúcheme, oh padre, la gloria que tú me diste, la que tú me entregaste. Ahora yo se las he dado porque la gloria de Dios es Cristo y Cristo ahora está dentro de ustedes. El profeta dijo, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. Dice y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que Dios desea que la gloria de él esté dentro de ti, la gloria de él ya tú la recibiste. Por cuanto recibiste a Cristo, Cristo está dentro de ti y ahora esa gloria tú la tienes para manifestársela a otros. Así que oro en esta tarde para que Dios te siga bendiciendo, para que Dios te siga iluminando con su palabra, con su revelación, para que sigas y continúes honrando a Dios. No importa lo que tus ojos naturales vean, no importa aquellas cosas que tú no entiendas o que de momento parecen ilógicas, pero recuerda que Dios siempre al final tiene la victoria. Amén, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo y es nuestra fe. Así que en esta tarde creo que Dios está guardándonos que su palabra es fiel, que su palabra es verdadera. Escúcheme, dice su palabra que él no ha visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan. Escúcheme, yo declaro como dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Así que, oh padre, te doy gracias en esta tarde por todos aquellos que me están escuchando por este medio social. Padre, yo declaro que tú, padre, les hablas a su corazón, que tú los iluminas, señor, que tu palabra es vida y tu palabra es espíritu. Por tanto, yo envío esta palabra, señor, que tiene poder para cambiar, para transformar, para poder lograr que tu paz, que es la paz que sobrepasa sobre todo entendimiento, pueda reinar en el corazón de aquellos que en esta hora escuchan esta palabra. Así que, padre, yo te doy gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has guardado, padre. Oro porque tú bendigas a aquellos, padre, que están oyendo esta palabra y oro por aquellos que están en los hospitales enfrentando esta enfermedad o cualquier otro tipo de enfermedad. Yo declaro, padre, salud en el nombre de Jesús, porque tú, Jesús, llevaste toda enfermedad, padre, a la cruz del Calvario y dice tu palabra que por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Así que yo oro por sanidad. Yo oro porque la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, padre, pueda llegar al corazón de aquellos que nos están escuchando en esta tarde. Así que te bendigo y declaro que lo mejor está por venir, que Dios está en control. Amén y amén.